Una familia en Raleigh se vio al borde de la muerte por incendio residencial. East Charlotte Nissan presenta Un grupo familiar en Raleigh tuvo que ser desalojado de emergencia de su vivienda, luego que un fuerte incendio iniciara en el área superior de la casa. Los vecinos de Sanderson Drive se despertaron este viernes con el sonido de sirenas de emergencia. Un terrible incendio se registraba en el techo de una de las viviendas. El siniestro reportado en Sanderson Drive entre las intersecciones de Glimboot Avenue con Oberlin y Anderson ocasionó daños significativos, obligando a la familia residente a ser desplazada. Se necesitaron 14 unidades y 55 bomberos para controlar esas llamas. Autoridades bomberiles creen que el fuego pudo haber iniciado en el calentador de agua de la casa. Este espacio fue presentado por East Charlotte Nissan. suspensos de la ciudad.